El mundo atraviesa unas circunstancias muy difíciles en muchos aspectos, especialmente en corrupción, pero también en polarización. Y esa polarización está basada en la negación de la realidad que están haciendo los estados, específicamente los dirigentes que están conduciendo los países. Y en medio de todo eso vemos que lamentablemente la prensa, los y las periodistas se están quedando enredados en medio de estas esferas de mentiras, de corrupción, de criminalidad, muchas veces alentada por la ausencia del Estado. Y por eso el papel de quienes comunican sigue siendo relevante y fundamental. Lo ha sido antes, lo es en este momento crucial en medio de unas crisis a nivel mundial y lo será en el futuro. El comunicar es una responsabilidad muy grande frente a las comunidades, frente a la opinión pública, pero sobre todo frente a quienes creen que nosotros, quienes tenemos una voz legítima y una voz fuerte, podemos cambiar sus realidades. Por eso el papel de los comunicadores, de los y las periodistas es indispensable en cualquier sociedad. Y hoy que vivimos una polarización política en muchos países, pues es determinante definitivamente para poder guiar a las sociedades, pero sobre todo para seguir siendo ese contrapeso de poder que quiere silenciar, no solamente a los periodistas, sino silenciar a la sociedad civil en general. Como nunca antes, la prensa a nivel global está afrontando una crisis muy difícil, tanto de derechos como de credibilidad. Lo hemos visto en casos como Estados Unidos, lo vemos en muchos casos en América Latina y lo vemos hoy en medio de la crisis en Ucrania con la invasión de Rusia. Se ha querido quitarle el peso que tiene la prensa y la legitimidad que tiene la prensa y el descrédito a través de las noticias falsas, pero sobre todo de ponerle toda la carga del problema a los y las periodistas, pues le está quitando una ilegitimidad que siempre ha tenido, pero sobre todo que es necesaria para equilibrar las sociedades. Cuando argumentamos que un periodista hace parte del problema y no de la solución, le estamos negando la posibilidad a la sociedad de que pueda tener un canal de denuncia, pero sobre todo que pueda tener una voz que sea amplificada de manera necesaria para poder enfrentar todas las problemáticas que tenemos hoy en día. De legitimar el papel de los y las periodistas es negarle a la sociedad la posibilidad de encontrar caminos de superación y sobre todo de solución de problemas. El papel de los periodistas siempre va a ser necesario en cualquier círculo social, en cualquier comunidad, en cualquier estado. Por eso tenemos que seguir blindando a la prensa.